Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy vamos a conocer al Yorkie. No se conoce específicamente las fechas de desarrollo de esta raza, pero se sabe que fue mediado desde 1800 en Inglaterra, en el condado de Yorkshire. Estos perros rápidamente se convirtieron en los preferidos de la aristocracia victoriana, pero su origen se remonta a la clase obrera. En aquella época, las minas de carbón de Inglaterra estaban plagadas de rata, por lo que los obreros utilizaron al Yorkie, que es un perro pequeño, hábil y ágil, para la caza de estos rodeadores. En los comienzos de esta raza, eran conocidos como Terrier escoceses, pero debido a su gran popularidad, pasaron a llamarse Yorkshire Terrier, por su origen geográfico, y en la actualidad se le llaman Yorkie, como un diminutivo de su nombre completo. Los Yorkies tienen una personalidad maravillosa, tienen muchas características de los Toy, son perros muy alertas, activos e inteligentes, son perros muy sociables, audaces y para nada tímidos, aman a sus familias y ladrarán si detentan peligros cerca, así que esto los convierte en un gran perro guardián. Es una de las mejores razas de perros de exhibición del mundo, son perros bastante longevos, su esperanza de vida es de 14 a 16 años. Los Yorkies son propensos a algunas enfermedades, como la displasia folicular, la hipotricosis congénita, hiperadrenocorticismo, la dipidosis hepática, entre otras. Son perros bastante curiosos, les encanta salir y hacer largas caminatas, y socializar y conocer nuevos amigos en el parque. Bueno mi gente, espero han disfrutado el video y les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre esta increíble raza, y si les gustaría tener uno. Chao.